Bienvenido a la cripta de los Fernández Bienvenidos humanos y humanas En este video que a continuación van a ver Les voy a hablar sobre la cripta de los Fernández Si muchos de Matehuala no conocen Es una cripta, es una tumba Que está en el Panteón Guadalupe Estúpido Y perteneció a unos españoles, los Fernández Esta tumba va pasando de generación en generación Y ahorita le pertenece a Jorge Fernández Él nos permitió acceder ahí a la tumba Bajamos a la cripta Y nos va a hablar y nos va a mostrar Un poco sobre la historia Sobre lo que tiene ahí Porque pues antes estaba un poco descuidada Él la retomó La renovó Y ahorita pues todavía sigue las renovaciones Porque pues pasó mucho tiempo Y se descuidó Y está Algunas partes a punto de caer Y otras pues están con unas grietas Entonces Nos permitió entrar Grabamos Nos habló un poco sobre su historia Sobre sus personajes Sobre su familia Y nos contó Una anécdota Que Pues bueno Yo en lo personal Soy escéptico Que se apareció una niña Pero la verdad Yo no creo La verdad no creo Si creo en fantasmas Pero Creo que el 99% Siempre son Alguna explicación lógica El 1% tal vez sea verdad Pero Bueno Ahí los vamos a platicar Así que Comenzamos Bienvenidos Humanas y humanos Desde la estrella más lejana De la galaxia Centro del universo Y próximo Puerto marítimo Les traemos este contenido Que no aporta nada Es libre de gluten Se consume sentado Y se pasa de lado Con ustedes Matehualos Bienvenido a la capilla Cripta de los Fernández Si pueden pasar conmigo Estamos aquí Lo que es la La capilla De un lugar de información Para nuestros difuntos La estamos remodelando Porque ya está En el abandono Pero Les comparto Si Igual Que pueden venir Vamos a A las Las catacumbas Que tal amigos De Matehualos Nos encontramos aquí Con Jorge Fernández Y su señora madre La señora Lope Vamos a hablar Con ellos Acerca de La cripta Y la tumba De los Fernández Jorge que tal Buenas tardes Señora Buenas tardes Vamos a hacer unas preguntas Acerca de La historia Los personajes Y su descendencia Con La tumba De los Fernández Entonces Mi primera pregunta Jorge y señora Es Este De quien pertenece O de quien viene Esa tumba O esa cripta La cripta Viene Bueno La construyo Don Manuel Fernández Hace más de 40 años Ahí Él decidió Bueno Él decidió Este Que fuera un área De descanso Donde Donde estuvían Todos los familiares Ok Esta cripta Alrededor de Cuantas personas Este Caben ahí Alrededor de 21 personas 21 personas Oye Esta grande Señora En relación A La línea Sanguínea Este Como es la Descendencia O como Viene ahí El El linaje De donde viene De los Fernández Don Manuel Don Bernabé De la Rosa Fernández De la Rosa No Es sobrino Ok Y Jorge Fernández Que es hijo De don Bernabé Es su esposo Fernández Ok Mira El linaje En pocas palabras Bien Viene Para Bueno Para la Cripta La primera Línea De sangre Es el hijo Primogénito De cada Generación Que en este Caso Es tu padre En este Caso Es mi Padre Ok Jorge Continuamos Con la Entrevista ¿Cuál Es la Estructura De la Cripta O O como Como está Conformada La Cripta Está Conformada En Está Conformada Por una Capilla Que está En la Parte En En el Piso En el Terreno En el Sótano Están Donde están Las áreas De descanso Las tumbas De los De los Familiares De los Familiares Que ya Fallecieron Me contaba Tu mamá Que era Probable Que a lo mejor Había otro Tercer Piso Yo me acuerdo Que si Había un Tercer Piso Con escalones Parado Ya lo taparon Ah Está tapado Ahorita Por alguna Razón Lo taparon Quiero pensar Que por el Tema De Por el Tema De Construcción No sé Estaría Interesante Si es Que es Posible Ingresar A ese Tercer Piso Exactamente Bueno Estaría Interesante Ahorita Lo Lo Importante Es ir Restableciendo La cripta Ir Mejorándola Para que En un Futuro Nosotros Tengamos Un área Para descanso Ya en nuestro Lecho eterno Podrías Compartirnos Jorge En que Condiciones Encontraste La tumba Cuando ustedes Tomaron Posesión De ella Si Claro Que si Este Tenía Maleza En Maleza A su Alrededor O sea Hierba Tenía Mucha Hierba La Loza Con la Cual Ingresabas Al Sótano Para Para Ver La Tumba De Nuestros Parientes Bueno De Nuestros Difuntos Y Estaba Muy Deteriorada A lo Cual Nos dimos A la Tarea De Limpiar Sacar La Maleza También Nos dimos A la Tarea De Mandar Hacer Una Puerta Nueva Mandar Hacer Mandar Hacer Candados Para Que la Cripta Estuviera Correctamente Resguardada Hice Preservar El Legado Familiar De hecho En Algunas Fotos Que Nos Proporcionaste Al Parecer Hasta Había Un Árbol Ahí Exactamente Había Un Árbol Había Digo En fin Había Mucha Hierba Había Basura Inclusive Y Todo Fue Un Trabajo Que Se Ha Hecho Poco A Poco Pero Si Ya Se Ha Mejorado Varias Cosas En La Misma Cripta Al Parecer Dentro Se Entraba El Agua Cada Vez Que Llueve Se Junta El Lodo Agua Y Lodo Y Hasta Ahorita Todavía Digo Están En Condiciones O En Circunstancias De Estar Limpiando ¿Verdad? Seguimos En Circunstancias Sobre Todo El Sótano Porque Ya La Parte De Arriba Ya Prácticamente Ya Está Rescatada Ya Está Como En Imagen Ahora El Siguiente Paso Es Este La Parte De Arriba Jorge También Al parecer Presenta Algún Deterior ¿Verdad? La Cúpula Por Lo Lo Mismo De Que No Se había Puesto Atención Ya Tiene Bueno Alguna Cuarteaduda Y Precisamente Y Agujeros Precisamente Por Lo Mismo Ya Estamos Tomando Cartas En El Asunto Jorge Y Señora Lupe Tengo Una Pregunta Que Yo Creo Que Muchos Se Estarán Haciendo Espantan O No Espantan Ahí En La Cripta No Espantan Hay Leyendas Donde Dicen Que Han Espantado Sin Embargo En El Tiempo Que Nosotros Hemos Estado No Hemos Visto Nada Fuera De Lo Normal En Su Opinión Y Eso Que Ustedes Han Ingresado Ahí A La Cripta Y Creo que Se Han Quedado Hasta Hasta Tarde Por 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 decir Pero Nunca Han Visto Algún Suceso Paranormal No Nada 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 Ni Siquiera Escalofríos Nada Por El Frío Nada Más Escaloncitos Nos Podrías Contar Tu Experiencia Con Un Canal De Youtube Que Se Intentó Meter A A La Cripta Fernández Sin Sin Su Permiso Mira Hubo Varios Canales En Los Cuales Se Se Intentaron Meter Sin El Consentimiento De La Familia Más Que Nada Por El Desconocimiento Que Tenían De Que Nosotros Ya Habíamos Tomado Posesión O Ya Nos Estábamos Haciendo Cargo De La Misma El Bueno Con El Canal Bueno Con El Canal El Acercamiento Lo Tuvo Mi Hermana A Lo Cual Ella Se Puso De Acuerdo Para Posteriormente Hacer Una Una Grabación Adentro De La Misma Pero Ya Todo Se Hizo Dentro De Dentro De La Ley ¿Verdad? O sea Ya Con El Consentimiento Ya Todo En Mutuo Acuerdo Pero Por Por Ejemplo Ustedes Señora No Están Cerrados A Darles El Paso Ahí O Que Conozcan La Cripta Pues No No Están Cerrados Pero Que Se Comunique Si Claro Entiendo Que Pues Es Una Falta De Respeto Pues Meterse Sin Sin El Consentimiento ¿Verdad? Si Es Una Invasión A La Privacidad Si No Hay Invasión A La Propiedad Privada Exact Entonces Por Ejemplo Jorge Si Yo Soy Un Canal De Youtube O Una Persona Que Quisiera Visitar Ahí La Cripta De Los Fernández Con Quien Me Puedo Poner En Contacto O Tener Una Conversación Sobre La La Tumba Mira Te Podrías Poner En Contacto Con Y Para El Tema De Las Visitas A La Cripta Ok En En La Descripción Voy a Poner Ahí Si Quieres Su Facebook Ok Si Quieres Pasarme El Teléfono Si Claro Es 81 22 29 89 10 Ok Así Que Si Algún Canal De Youtube O Alguien Quiere Conocer La Cripta De Los Fernández Puede Ponerse En Contacto Con Ella Gracias Por Su Atención Recuerda Que Esta Es Mi Opinión Solo Falta La Toya